¡Suscríbete al canal! No le saques, el seguro paga, ¿no? Pues sí, pero ya cuando se va para el Saucito ya no paga nadie. Al fin que haya ambulancias. Vámonos directamente a la información deportiva. Y es que efectivamente los días 13 y 14 será la reunión de los autos Renault. Unos de ellos son unas reliquias auténticas. Señoras y señores, si me permite, aquí sí están los deportes. Los días 13 y 14 de abril la capital potosina será sede de la segunda concentración nacional de automóviles antiguos Renault. Será la pista del Parque Tangamanga 1, la cual abrirá sus puertas el primer día de actividades desde las 12 horas, con el fin de que los aficionados al deporte motor vean los autos, mismos que son auténticas joyas de la ingeniería. Además, el domingo 14 a las 10 de la mañana en el Autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga 2 se realizarán en la pista recorridos tipo Slow Touring. Miguel Ángel Romo, organizador del evento, nos dio más detalles. En el Parque Tangamanga 1, ahí va a haber exhibición en la explanada del Planetario, y después el día domingo vamos a tener tres eventos, un Fast Touring, un Slow Touring y una carrera abierta. El Slow Touring es para vehículos de 30 años hacia atrás, y es bajo velocidad controlada, atrás siempre del Pace Car, y son vehículos, por ejemplo, los que tenemos aquí en exhibición. En más del deporte motor se premió lo mejor del 2012 del serial RC Racing Series, donde se hizo un reconocimiento a los ganadores de este importante serial, del cual ya se prepara la edición 2013, que traerá además algunos seriales como Latam, Turismo México, entre otros. Solo faltan por confirmarse. Esto para el deleite de los aficionados al automovilismo. Fue el propio director de la RC Racing Series, Reinaldo Cardona, quien dio a conocer más sobre esta edición. Le estamos poniendo todo el interés, tenemos todos los trámites ya hechos, ya necesarios para iniciar nuestro 2013, arrancamos 24 y 25 de mayo aquí en San Luis Potosí, tenemos siete fechas, de las cuales dos o tres van a ser foráneas. Los Reales de San Luis ya dejaron atrás el triunfo obtenido ante los potros del Atlante, ahora seguirán con su preparación para recibir al Atlas en el Estadio Alfonso Lastras este sábado 13 a las 21 horas. Por su parte, la directiva real anunció que para este cotejo los boletos estarán al 2x1 en taquillas del estadio, solamente de hoy al jueves. Esto con la intención de que los aficionados locales tengan preferencia en adquirir los boletos. La peleadora cinco veces campeona nacional Ángeles Naroyuki Kwasisha Martínez realizará su debut profesional en la Ciudad de México en el Foro Polanco. Fue en el programa Tiro Libre, que se transmite los lunes a las 19 horas en www.planodeportivo.com, donde dio a conocer los pormenores de esta nueva etapa en su carrera como pugilista. Mira, es un cambio totalmente drástico. Quienes estamos en el boxeo, el boxeo material profesional son ahora sí dos deportes totalmente diferentes y hacer ese cambio sí lleva un tiempo, por eso estábamos desde diciembre que fue mi último torneo hasta ahora que se planeaba ya la fecha para abril o mayo para hacer toda esta preparación que es cambiar estilo, forma de pegada, el golpe, la parada, son muchas cosas que tienen que ir cambiando poco a poco. Marco Mena, planoinformativo.com Como siempre lo quiero invitar a ver el portal www.planodeportivo.com Siguirnos en nuestro Twitter, dirección arroba planodeportivo, así como también en nuestro Facebook, Raúl Espinosa, amigos de Plano Informativo. Estos fueron los deportes. Bueno, pues para que la gente asista este fin de semana es sábado en el Tangamanga 1 y domingo en el Tangamanga 2. Así es, y aprovecho este espacio para desearle mucha suerte también a la peleadora potosina Naruyuki Kwasisha quien habrá de votar este sábado a través de Cadena 3, por cierto, sábado en la noche, en el boxeo profesional. Bueno, suerte para la hermana menor de Rómulo Kwasisha. Rómulo Kwasisha. Que está haciendo en esa misma función la defensa de su título. Así es, y decir que Naruyuki le dedique al grupo plano esta pelea. No, pues, entonces mucha suerte para ella. Así es, estamos con ella. Mucha más suerte. Estamos con ella. Gracias, Bernardo. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Pausa, regresamos. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños. Es más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. En Plomería Selecta cumplimos 40 años. Y lo festejamos todo el año con grandes promociones y descuentos. Grandes descuentos en más de 15 mil productos. Visita nuestras cuatro sucursales con exclusivas marcas. En Plomería Selecta cumplimos 40 años dando vida a tus proyectos. Plomería Selecta. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Matehuala invita al Tercer Simposio Nacional de Mercadotecnia. Marketix Break. Del 17 al 20 de abril de 2013. Conferencia. Publicidad. Show Marketing. Art Marketing. Party Marketing. Foros Académicos. Ambush Marketing. Tercer Simposio Nacional de Mercadotecnia. Marketix Break. Una lluvia de ideas en el desierto.